No ha sido ni buscado ni mucho menos, sino bueno, ha venido muy bien. Me lo ha sido buscado, pero es deseado. Estás loca, que si las hormonas, que si el embarazo te está afectando la cabeza, que los celos te están volviendo loca. Y que por culpa de los celos iba a malparir a mi hijo.